¿Qué? Ah, no es una foto. Ah, vale, María Visa. Bueno, talaveranos estoy con Rodrigo Muñoz, un talaverano de cepa, pero que viene de muy lejos, viene de China. Y viene además pisando fuerte porque va a tocar hoy aquí viernes, no jueves, estamos a jueves de ferias en Talavera de la Reina, en las ferias de Talavera, en la comarca para todos nosotros. ¡Qué conciertazo! ¡Qué conciertazo! Y tengo muchísimas preguntas para empezar. Me han contado que has estado de gira por allí, bueno, por China, por todos lados. Impresionante, has tocado en miles de salas, en miles de sitios y que... Un no parar. Un no parar, pero de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de norte a sur, de este a oeste. ¿Qué te traes de China? Me traigo de China una guitarra muy bonita, no sé si la has visto. Me traigo de China muchas experiencias y, bueno, sobre todo, sobre todo, experiencia en el escenario y rodaje y conocimiento. No toco mejor ni canto mejor, sino que pienso en otro punto de vista. ¿Qué te traes hoy a nuestro concierto? Porque me han dicho que echabas de menos tu Talavera, tus talaveranos, volver a tocar aquí también, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hombre, por supuesto que echaba de menos Talavera. Y Talavera yo creo que también me echaba un poquito de menos a mí. Un poquito, un poquito. Un poquito solo. O me echabais de más. Te lo digo después. Y, y, y yo estoy súper orgulloso de estar en el escenario ahora mismo de la Plaza de la Comarca, preparado para empezar, porque esto es un pedazo de escenario, un señor escenario que aquí no toca a todo el mundo. No toca a todo el mundo. Yo lo he tocado, pero así... Me han dicho que va a ser el concierto más internacional que hemos tenido, yo creo, en todos los años de película. Sí, porque además, mira, tenemos músicos, es que nosotros somos un grupo muy local, pero somos a la vez muy internacionales, porque tenemos una bailarina ucraniana, un guitarrista polaco, otro guitarrista argentino, uno que, el manager que es uruguayo. Bueno, tenemos de todo, tenemos, tenemos para dar y tomar. Y con un invitado especial, ¿no? Ah, un invitado especial. Bueno, tres. Mi compañero de andanza de cuando yo empecé la música, Mar y León, León Martínez. Y, por supuesto, como no, un grande del saxofón, Ismael Dorado. ¿Qué concierto más grande al que te has tenido que enfrentar allí en China? Bueno, no sé si habéis visto en YouTube que hay un vídeo que salgo ahí con unos bailarines haciendo, uh, uh, eh, uh, uh, eh. Bueno, pues en esa discoteca, la verdad es que fue todo muy rápido, todo muy precipitado, pero salió espectacular. Y con coreografías, con bailarines, con un montón de parafernalia, luces, bueno, un espectáculo. Es que China es otra historia, no os podéis hacer una idea de lo diferente que es. ¿Quién va contigo en la banda? Bueno, pues este año, pues, van los de siempre. Pues tenemos una sorpresa. No sé si recordáis que yo estuve tocando en Malas Influencias. Tenemos al primer batería de Malas Influencias, Iván Rizaldos. Tenemos, eh, tenemos a David Galán, alias El Chino, que es un espectacular bajista. Tenemos a Guillermo Martín Pérez, al violín, que bueno, si sois de Talavera, seguro que le conocéis y seguro que habéis alucinado con su música. ¿Estáis chors? Algo así. Algo en inglés, algo en inglés. ¿Y quién más? José T. Castro a la percusión. Y yo creo que no me dejó nadie. Y bueno, y yo. Y aquí, Rodrigo, ¿qué tiene pensado para el futuro, para un futuro cercano? ¿Te vas a quedar un tiempo aquí? ¿Vas a...? ¿Qué? Me han dicho que también estás pensando ya nuevas canciones, nuevas cositas. Sí, mira, este año me gustaría, porque ya estoy muy cansado, ya te digo que no he parado en China, y me gustaría quedarme un poquito más en España, tocar con mi gente, con mis músicos, que lo he echado de menos, no te puedes hacer una idea, y me gustaría pues eso, empezar a grabar un disco nuevo para el año que viene, pues dar mucha caña. Dos cositas. ¿Llega el momento de selfie con Mel? Oh, sí. Hombre, por favor. ¿Cuál es tu lado bueno? Eh, que tú quieras. ¿No tienes lado bueno? Yo es que no me fijo en esas cosas. Yo sí, yo sí. Todos. Ahí está. Vale, selfie con Mel, a ver... Talavera, vamos a mejorar, vamos a seguir creciendo, y vosotros con nosotros, y nosotros con vosotros. Espacio patrocinado por Diversa y Opticalia Talavera.